Aunque parezca algo difícil de creer, Alexa podría estar en tu computadora. Amazon y Microsoft implementan a disposición del público general la alternativa de descargar en los ordenadores de la institución de Redmond el asistente virtual del gigante del comercio electrónico en un tema que brindará a la firma de Jeff Bezos un campo de trabajo mucho más extenso del que ya cuenta. Alexa ya puede ser utilizada de forma inmediata en aquellos ordenadores que cuenten con Windows 10, aunque hay ciertos puntos a considerar. Por ejemplo, por ahora no se encuentra disponible en castellano. Si quieres saber más del tema, visita nuestra página laverdadnoticias.com